Jander Zell revela que un español la excita. Las telenovelas turcas se convirtieron en un total éxito desde que aterrizaron en España, cada una, con sus diferentes tramas y los más prestigiosos actores del país otomano, lograron cautivar a los espectadores quienes semana tras semana siguen detenidamente los capítulos. Las más destacadas del último tiempo fueron, Love is in there, Mujer y mi hija. Las historias de las tres ficciones son totalmente distintas, sin embargo, tienen algo en común y es que sus protagonistas se ganaron las estrellas y los aplausos en todos los países donde fueron vendidas. Quien se encuentra en este grupo es Jander Zell, la joven y bella actriz protagonista de la telenovela adquirida por Mediaset. En la serie turca personifica a una dulce florista quien es capaz de todo por cumplir sus sueños, pero algo se interpone en su camino, el amor. No puede huir a su destino y en este contexto debe enfrentarse a los obstáculos menos pensados. Esto difiere demasiado en su vida por fuera de los sets de grabación. Los medios de comunicación otomanos la vincularon con el galán de Love is in there, su fiel compañero y confidente, Keran Bursin. Lo cierto es que, aún no se sabe con plena y absoluta certeza la veracidad de este romance. Ante este escenario, desde la empresa italiana lograron obtener una entrevista con la destacada intérprete en donde desveló más de un secreto. La modelo sin ninguna modestia confesó que le gustaría viajar a España cuando finalice la pandemia y, por otro lado, le encantaría trabajar con Miguel Ángel Silvestre. Esta manifestación sorprendió a más de una persona, pues todos se preguntan si alguna vez conoció personalmente al actor de Velvet. Asimismo, la estrella femenina de Love is in there destacó que fue lo que más le gustó de su papel en la producción turca. Es un personaje muy fuerte que sabe exactamente lo que quiere. Ambas tenemos mucho en común. Y es muy importante ver a mujeres fuertes que luchan por sus sueños en las series de televisión como modelo para la sociedad.